Música Temporal de viento y lluvia afectó a diferentes puntos de la ciudad. El administrador municipal se refiere a esta situación. 312 alumnos de enseñanza superior de Angol fueron seleccionados para recibir subvención del municipio Angolino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Estas informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Juan Francisco Almendras, administrador municipal de Angol, consultado acerca de los anegamientos que pudiesen haber afectado a ciudadanos angolinos en distintos puntos de la ciudad, nos entrega una evaluación que se realizó por parte del equipo municipal que estuvo en terreno en medio de este temporal para atender todas las necesidades de los vecinos que necesitaron en diferentes poblaciones y villas de nuestra ciudad. Anoche estuvimos en terreno con el agente de la unidad de operaciones recorriendo los puntos de anegamiento. La verdad que fue una situación complicada. Estuvimos más de 70 milímetros de agua caída a la fecha. Recorrimos con maquinaria nuestra los sectores que normalmente están con problemas de inundación, como es Calle Austria, con Juan Salato. Ahí logramos bajar con una intervención de maquinaria pesada el volumen de agua. En el sector de Baviera con Baden, que también es un problema estructural, que nosotros ahí lamentablemente no es un problema de limpieza de aguas lluvias. El día anterior estuvimos recorriendo con el encargado de operaciones el sector. Y lamentablemente la capacidad de las cotas hace imposible la evacuación adecuada a las aguas. Mira, el número yo estuve hablando anoche con la encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario. No había hasta el minuto personas damnificadas que hubiesen sido movidas, digamos, de un lugar a otro. Pero con la información con el superintendente bombero también nos informó que ellos hicieron sobre 50 intervenciones, digamos, de apoyo a algunas familias que estaban ya con algunos problemas de anegamiento de aguas lluvias. Nosotros estuvimos recorriendo fundamentalmente toda la línea de los canales de aguas lluvias. Vuelvo a hacer un llamado a la responsabilidad de los vecinos, porque nos encontramos que a semanas de haber hecho el proceso de limpieza, en el cual el municipio invirtió más de 10 millones de pesos, encontramos canales con neumáticos, con basura, con colchones. Entonces el llamado urgente a la población es por favor hacer responsable. O sea, no puede un municipio estar invirtiendo una cantidad de millones mensualmente y a la semana estar convertidos los canales en basureros. Entonces nosotros hacemos un llamado responsable a la población. Que los vecinos denuncien porque estas situaciones generan muchos problemas de los que después tenemos que andar resolviendo a la alta hora de la madrugada y en situaciones muy complejas. Por lo tanto, nosotros creemos que la situación, no obstante haber sido compleja, porque fue mucha la agua caída, no revistió problemas. El sistema en general funcionó bien de los canales de aguas lluvias con los consabidos puntos de anegamiento que ya son estructurales en la comuna. ¿El municipio está trabajando en algún proyecto, está realizando alguna gestión con respecto para poder generar unas nuevas vías de evacuación de estas aguas lluvias? Sí, claro. Mira, puntualmente tenemos ya la aprobación del proyecto del colector de aguas lluvias a los presidentes, que fue aprobado y logramos el financiamiento de más de 500 millones de pesos y esto se comienza a ejecutar durante el recurso de año. O sea, vamos a solucionar definitivamente el problema de las vías a los presidentes. Tenemos puesta en subdere la iniciativa del mejoramiento, vengo llegando ahora del punto de Juan Salato con Miguel Serra, ahí hay un punto de inundación permanente, hoy día está inundado, y ese proyecto está elaborado y desarrollado por la unidad de planificación y no tiene financiamiento. Estamos trabajando con Serviu para poder solucionar estructuralmente el problema también de Baviera con Bade. Ahí ustedes saben, es un problema que lleva muchos años y no se ha podido resolver, entonces necesitamos inversiones de gran cuantía para solucionar en forma definitiva los problemas de inundaciones. Calle Coquimbo, y todos los años lo mismo con el agua, que no se puede pasar para acá, los colectivos la dejan caerse al frente del agua y no hacen nada. Antes fue la pavimentación que se hizo y ahora quedó el agua. El canal se puede decir porque hay que andar con bote en el invierno, que haga nada, que arreglen, que haga nada para el invierno, que todo el tiempo es lo mismo, toda la gente, a través de un caballero se cayó acá y lo atropellaron en el invierno, un colectivo se cayó en el agua. Destacando más noticias, más informaciones, 312 estudiantes fueron beneficiados con la subvención para la enseñanza superior que entrega el municipio de Angolino. Luego de una selección en la que participó la Comisión de Educación, en conjunto con la Dideco, en el detalle 182 alumnos que están cursando en universidades y 118 que se encuentran al estudiante en Centro de Formación Técnica. Cada uno de ellos recibe 70 mil pesos. Tamara Carvajal Sagredo, que es la directora del Departamento de Desarrollo Comunitario, se refiere a la etapa de selección y entrega de estos aportes. Vamos a destacar el rol del municipio en el apoyo concreto y directo a los estudiantes de educación superior de la comuna. Entender que este es un aporte y que si lo miramos desde el punto de vista de los recursos fiscales y de los recursos municipales destinados, tiene un alto impacto. No olvidemos que alrededor de 30 millones de pesos, lo puntual como lo señaló el concejal, son 29 millones 840 mil pesos destinados a promover la educación superior y la continuidad de los estudiantes. Y en lo puntual, el rol nuestro, decirles que nosotros de manera sistemática y muy responsable hemos estado como equipo, porque hoy día tenemos un equipo a cargo de este programa de beca, el Consejo Municipal, trabajando en todo el proceso de selección, definición, revisión de listas y elaboración de una base de datos. Nos hemos encontrado con situaciones que yo las quiero destacar, de mucho esfuerzo de estudiantes, varones y mujeres, que están hoy día en la educación superior. No olvidemos que esto es una beca destinada a alumnos de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que van desde segundo año en adelante y donde también hay criterios de selección. Para eso nosotros tenemos un reglamento y además una tabla de evaluación. Ha sido un proceso complejo, eso sí, donde lamentablemente algunos alumnos quedaron fuera porque no cumplieron requisitos y que tenían que ver con documentación y situaciones muy puntuales. Así que en lo medular hoy día vamos a tener disponible, de acuerdo a los procedimientos y los procesos que tenga internos el municipio para informar correctamente a la comunidad respecto de cuáles son los estudiantes universitarios. Señalar además que hay situaciones en las que nos fuimos enfrentados, donde hay familias que lamentablemente no colocaron toda la información y tuvimos que hacer algunas anulaciones de puntaje o dejar fuera algunas. Esperamos que cada año este proceso se vaya transparentando aún más en términos de poder tener lo más objetivamente posible el formulario completo porque en lo personal yo supervisé algunas de estas becas para de una manera muy fidedigna tener la claridad de si el alumno es merecedor o no de esta beca. No olvidemos que los alumnos de educación superior están entregando toda la información socioeconómica a través de un formulario y eso es importante enfatizar que para las nuevas postulaciones el alumno es el que debe llenar el formulario y el alumno debe hacerse cargo de la información contenida en ella. Además, en términos de la información a la comunidad sobre el proceso de selección, el sábado 7 de junio nosotros vamos a hacer la ceremonia de entrega de los cheques que van a ser nominativos, es decir, van a nombre de los estudiantes, por lo tanto también hacer un llamado a que hagan un esfuerzo los estudiantes porque el esfuerzo ya lo hizo el municipio de poder dotarlos de este beneficio, por lo tanto nosotros esperamos tener una alta convocatoria para que lleguen todos los estudiantes que merecidamente van a ser en esa oportunidad beneficiarios de un cheque para ser entregado por el Honorable Consejo Municipal. Postularon 512 estudiantes, menos que el año pasado. El año pasado tuvimos una mayor postulación, pero en el monto que se entregó y en el número de becas asignadas es muy similar el año pasado a este. Y destacando más informaciones a través de Canal 5 Televisión, una importante cantidad de recursos han sido destinados a la provincia de Mayeco tras la aprobación de los recursos del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL. Así lo dio a conocer Enrique Neira Neira, consejero regional, quien destacó que la comuna con más recursos en Mayeco es en Purén, con 345 millones de pesos, seguido de Ranaico con 325 millones. Estos fondos están destinados a fortalecer principalmente la gestión municipal en esta comuna. Angol, en tanto, recibirá 246 millones de pesos. Angol va a recibir 246 millones 500 mil pesos. 246 millones 500 mil pesos recibe la comuna de Angol. Coyipulli va a recibir 315 millones de pesos. Curacautín, 280 millones. Ercilla, 322 millones 500 mil pesos. Lonquimay, 231 millones 500 mil pesos. Los Sauces, 275 millones de pesos. Lumaco, y esta es la comuna que para mi gusto la comisión la castigó demasiado, va a recibir solo 142 millones, que a mí me parece que fue un castigo para esta comuna de la provincia de Mayeco. No estuve de acuerdo. Voté en contra de la comisión. Lamentablemente el pleno, en ese sentido, votó mayoría a favor de la propuesta de la comisión y no del intendente. Y, lamentablemente, Lumaco, para mi gusto, fue una de las comunas castigadas en la distribución de estos recursos. Recibe solo 142 millones de pesos. Purén, que es la comuna de la provincia que más va a recibir, recibe 345 millones de pesos. Renayco, que es la segunda comuna que recibe una cantidad importante de recursos, va a recibir 325 millones. Traillén y Victoria reciben 280 millones cada una. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tienen estos recursos? Que vienen a fortalecer la gestión local, tanto del alcalde como de los consejos municipales. Puesto que para recibir estos recursos no hubo ninguna gestión de por medio. La provincia de Mayeco recibe un 37.51% de los recursos. La diferencia se la llevan las comunas de Gautín. Ahora, el llamado que nosotros hacemos como consejeros regionales es a los alcaldes y a los consejos municipales y a sus equipos técnicos que estos recursos solucionen verdaderos problemas que hoy día existen tanto en el sector urbano como en el sector rural. De tal manera que sean proyectos de impacto. Hoy día estamos en una situación de anegamiento, de inundaciones, viene una temporada de invierno complicada. No sé, yo creo que la tarea que tienen hoy día los consejos municipales, el alcalde, los consejales y también los equipos técnicos es ver la forma como pueden invertir mejor estos recursos y por cierto dar soluciones reales a la gente que vive en distintos sectores que hoy día están atravesando por problemas. A ver, estos recursos fríos pueden ser utilizados para construir veredas. Por ejemplo, reparación de sedes sociales, reparación de situaciones eléctricas, también mejoramiento de plazas, si es que hubiera alguna cosa por ese estilo, también para dar soluciones de evacuación de aguas lluvias, que muchas veces la gente tiene esos problemas, lo que no se puede hacer con estos recursos es entregárselos a las organizaciones para que puedan ellos ejecutar. Deben ser proyectos que partan desde el municipio, ni tampoco estos recursos se pueden utilizar para dar aportes económicos a personas naturales que requieran ayuda social de la municipalidad. Son las noticias las informaciones que revisamos a través de Canal 5 Televisión. El 3 de mayo del año en curso hubo un incendio en el sector del Retiro de Angol y la vivienda propiedad de Milenka Aránguiz Castro resultó completamente destruida perdiendo todo lo que se encontraba en ella. Por este motivo están haciendo un llamado a la comunidad angolina a participar de un beneficio programado para este sábado 31 de mayo en la sede del Fundo Buenos Aires. Ellos simplemente para recaudar fondos y así poder adquirir nuevamente sus enseres. El día sábado 3 de mayo la casa que yo habitaba sufrió un incendio, lo que consumió por completo todas mis cosas, la casa la habitaba con mi mamá y mi hijo. Sí, voy a realizar una fiesta bailable el día 31 de mayo en la sede del Fundo Buenos Aires. Esto va a ser para juntar fondos ya que se consumió por completo mi casa y no pude sacar nada de lo que estaba adentro. Esto va a ser una fiesta ranchera, así que los quiero invitar para que acudan y me puedan apoyar. No, va a haber un DJ, además se van a vender completos, sopa y pillas, choripanes y otras cosas. Lo importante que me gustaría es que fueran y así me pudieran apoyar. Eso, además quería dar las gracias a la municipalidad, a la Cruz Roja, a todas las personas que me han ayudado anónimamente y han acudido al hogar en el que estoy momentáneamente, que son de unos familiares, y así dar gracias porque me han apoyado en este difícil momento que estoy viviendo. Así, la entrada vale 2.000 pesos. Noticias e informaciones que destacamos a través de Canal 5 Televisión. Desde el Cefan Piedra del Águila de nuestra ciudad, Marcelo Ferreira, matrón y encargado del programa preventivo del cáncer cérvico-terino y de mamas, está haciendo un llamado a los angolinas usuarias del sistema público de salud a hacer conciencia y que se efectúen los exámenes de mastografía y papanicolaos en este centro de salud. Esto no tiene costo, ya que es recomendable que se realicen por lo menos una vez al año. Nosotros como Salud Municipal queremos hacer un llamado a nuestra usuaria de los servicios públicos de salud para que acuden a realizarse los exámenes de prevención. Entre ellos, lo que nosotros como equipo de matrones tenemos disponible para ellas es la toma del examen del PAP y la mamografía para mujeres entre 50 y 59 años de edad como medio de prevención para enfermedades. ¿Dónde deben realizarlo? ¿Cuáles son los requisitos para ello? Bueno, aquí en el Cefan Piedra del Águila nosotros tenemos disponibilidad casi desde las 8 de la mañana a los días de semana hasta las 8 de la tarde para que acudan a realizarse el examen de medicina preventiva. Solamente tienen que crear su carnet, su carnet de identidad para que nosotros podamos atenderlo. También tenemos disponibilidad los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde para que las usuarias que trabajan tal vez la semana puedan acudir a tomarse el PAP, un horario flexible para usuarias. La verdad que en Angola actualmente en nuestro Cefan Piedra del Águila no existe un motivo por el cual no se realice el PAP. Existe la disponibilidad, existen los profesionales, existen los medios, la infraestructura para que todas las usuarias se tomen este examen tan importante que es de prevención. ¿Hay que tomar una hora para ello o simplemente presentarse acá en el Centro de Salud Familiar? Bueno, lo que nosotros generalmente sugerimos es que tomen una hora para que nosotros podamos realizar un registro más importante en cuanto a la toma del PAP. Pero también existe el día sábado que los usuarios pueden venir en forma espontánea y son primero registrados por un administrativo que verifica su situación en FONAS y pasan con la fecha clínica para que nosotros le podamos tomar el PAP. O sea, en forma espontánea pueden acudir también a tomarse el PAP. ¿Sin costo? Sin ningún costo para los usuarios. Sin ningún costo. Es totalmente gratuito porque está dentro del examen de medicina preventiva para los usuarios. Más o menos tenemos una estadística de tres, o sea, de cada tres mujeres, dos tienen el PAP tomado. Todavía nos falta bastante para superar esa meta. Lo ideal es que todas las mujeres tengan el PAP tomado, lo que corresponde a las mujeres que están en riesgo de tener el cáncer cerebrocutíneo, que son las mujeres que han iniciado vida sexual. ¿Están morando un 60% de las mujeres? Aproximadamente. Siempre tendemos a subir esa cifra, pero lo ideal es llegar hasta el 100%. Destacando más informaciones, Jaime Castro Colimil, encargado de la Oficina Municipal de la Juventud de NGOL, dio a conocer que en las líneas de trabajo proyectadas para este año, simplemente se tiene algo especial para la juventud, para todos los adolescentes. Para ello fueron convocados a representantes de distintas instituciones, que predominantemente están en contacto y analizan estratégicamente algunas actividades por parte de la Oficina Municipal de la Juventud. En esta mesa de trabajo participaron actores del área de salud, educación, seguridad pública y la responsabilidad penal adolescente. Ya organizado el trabajo para el presente año, queremos iniciar convocando a las diferentes instituciones que se asocian y que trabajan con los jóvenes en la comuna en una mesa de trabajo que tenga por objetivo la generación y la creación de una política comunal en juventud y adolescencia. La idea central de esta mesa es poder, de aquí a plazo de fin de año, ya constar que la comuna de NGOL cuente con una política comunal de juventud y adolescencia. Hay también objetivos específicos asociados con el hecho de poder desarrollar trabajo en red para los jóvenes en la comuna, focalizar los escasos recursos que las instituciones tienen, focalizarlos de manera pertinente y adecuada. Así que estamos muy satisfechos por la convocatoria obtenida el día de hoy y por el entusiasmo que han puesto los distintos actores participantes de esta mesa. ¿Quiénes están participando de esta mesa, Jaime? A instituciones representantes del ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad pública, de la responsabilidad penal adolescente. Así que para nosotros es un tremendo desafío poder llevar adelante una mesa técnica que pueda dar como resultado lineamiento estratégico y tener una carta de navegación para cómo actuar en términos públicos y privados en el tema de la juventud y la adolescencia. Y tras realizarse el segundo juicio en el Tribunal Oral de Angol, este miércoles el comunero mapuche Daniel Melinao fue absuelto nuevamente por la muerte del calabinero del GOPE Hugo Albornoz, quien falleció, recordemos, el 2 de abril del 2012 al interior de una comunidad de Alcilla. Más detalles en la siguiente nota. El Tribunal de Juicio Oral de Angol absolvió por segunda vez de todos los cargos y de manera unánime a Daniel Melinao, acusado por el asesinato del sargento de carabineros del GOPE Hugo Albornoz, en el que el único imputado era el huerquén. El dirigente de la comunidad, Huente Huincul Mapu, Daniel Melinao, fue acusado por la Fiscalía como coautor del homicidio del suboficial del GOPE ocurrido en Alcilla en abril del año 2012 durante un allanamiento. Si bien el pasado 9 de enero y en fallo dividido, el comunero fue absuelto por el Tribunal Oral de Angol de los cargos, en marzo la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el juicio absolutorio y se debió realizar un nuevo proceso judicial. Este segundo juicio finalizó ayer martes con los alegatos de clausura y las réplicas, quedando programado para el miércoles el veredicto. A la salida del tribunal, Daniel Melinao indicó que esto fue un montaje político judicial y señaló que evaluará la posibilidad de querellarse contra el Estado de Chile por los 10 meses que estuvo encarcelado injustamente. Bueno, primero que nada debo decir que hoy día se hizo justicia, como lo dije desde un principio, que todo esto obedece a un montaje político judicial en donde claramente aquí está involucrado la Fiscalía y también los servicios de inteligencia de alguna manera para bajar nuestra justa lucha que llevamos hoy día nosotros los mapuches. Todo esto obedece, como lo dije, a una persecución, no tan solo a mí como dirigente, sino que a muchos de los peñes que hoy día están cumpliendo penas efectivas en distintas cárceles de este país. Entonces, muy contento, muy tranquilo, voy a seguir con la lucha, la lucha continúa y a recuperar el territorio y también echar abajo los montajes políticos judiciales, hoy día en este caso del fiscal antimapuche Luis Chamor. ¿Por qué te llevaron a la policía por segunda vez, Daniel Tresto? Bueno, todo deseo, como lo dije desde un principio, la presión política que había en ese entonces de este gobierno de la derecha, entonces claramente hoy día quedó demostrado mi no participación en los hechos que se me están acusando. Un fallo unánime. Un fallo unánime, me tiene muy tranquilo y muy conforme. Creo que se hizo justicia y hoy día se demostró por segunda vez en este tribunal. ¿Quién finalmente la cárcel va a querellar contra el Estado en este sentido? ¿Va a pedir algún tipo de indemnizaciones? Claramente, aquí el Estado tiene que hacerse responsable del daño psicológico, del daño familiar y del daño económico que han hecho para mi familia. Entonces, estamos evaluando y lo más probable es que vamos a presentar querella contra el Estado. El abogado defensor Nelson Miranda Urrutia señaló que el fallo demuestra la inocencia de Daniel Merinao y confirma que esto fue un montaje político, discriminatorio y racista en contra del dirigente que encabeza la lucha por la recuperación territorial y también se refiere a la ausencia del exfiscal Luis Chamorro en esta instancia. Este es el fallo definitivo, ya no queda ninguna instancia a la cual pueda recurrir el Ministerio Público. Este juicio fue mucho más claro en cuanto a que las pruebas no correspondían ni al estándar mínimo que requiere un tribunal de un Estado Democrático de Derecho y quedó absolutamente claro e indesmentible que todo se debía a un montaje burdo encabezado por el exfiscal Chamorro y con datos imprecisos, inocuos y contradictorios tal cual dijo el Tribunal de los Servicios de Inteligencia. Esto fue solamente una persecución en contra de un dirigente representativo de la legítima lucha que hay al pueblo mapuche por la recuperación de sus territorios y demuestra una vez más que lo que hemos venido denunciando durante años que son el uso de la justicia para criminalizar la legítima lucha de este pueblo se confirma con este fallo. Por lo tanto estamos muy contentos por una parte, pero por otro lado no olvidar que son muchos los mapuches que se mantienen en prisión solamente con la figura del testigo secreto la cual no existe en ninguna parte, ni del Código Penal, ni del Código Procesal Penal el Mujerquén Daniel Melinao estuvo nueve meses en prisión y alguien tiene que responder lamentablemente no va a responder ni el fiscal ni los servicios de inteligencia pues el Estado en su conjunto es el que tiene que hacerse cargo de las reparaciones y los errores conscientes o inconscientes que cometen esta figura pasan absolutamente libres de culpa. Yo creo que es un mínimo vergüenza que le puede quedar no presentarse pues desde un primer momento de la investigación quedó absolutamente claro que no tenía pero no hay más mínimo base de racionalidad el montaje que había presentado no solamente contra Daniel Melinao sino que contra todos los otros peñis sobre todo la huente de Huincul Mapo que la misma Corte Suprema se ha encargado de demostrar que no tenía ningún asidero. Por su parte el fiscal jefe de Coyipulli Héctor Leiva Martínez lamentó que el tribunal no llegara a la convicción de que las pruebas presentadas permitían establecer la participación del acusado en ese homicidio. El día de hoy el tribunal nos comunicó un veredicto absolutorio el tribunal estimó que la prueba que presentó la fiscalía había sido si bien suficiente para establecer la existencia de los delitos por los cuales se acusó resultó insuficiente para establecer la participación del acusado. Nuestra visión de este caso es que la prueba que nosotros reunimos permitía formar a nuestro juicio la convicción de la participación del acusado y por cierto lamentamos que el tribunal no llegara a esa misma convicción. Sin embargo necesitamos conocer la integridad de la sentencia que va a estar el próximo miércoles para analizar cuáles han sido los razonamientos que ha tenido el tribunal para tomar esta decisión. ¿Este es un revés para la fiscalía fiscal? No, de ningún modo. No es un revés ni un fracaso. La fiscalía ha efectuado su trabajo como corresponde. hemos hecho una investigación acuciosa hemos presentado durante este juicio toda la prueba que hemos reunido la propia víctima manifestado ante el mismo tribunal y públicamente la satisfacción que ella tiene con el trabajo que ha hecho la fiscalía por lo tanto creo que hemos cumplido nuestro trabajo y las razones por qué el tribunal en definitiva no llegó a la misma convicción que la nuestra tendremos que verla en la sentencia definitiva. ¿Fue un fallo unánime? Sí, es la única forma que podría resolver el tribunal que está compuesto por dos miembros. ¿Este es el segundo juicio? ¿Por lo tanto hay pocas instancias más legales por parte de la fiscalía para anular el juicio? Eso es efectivo, sin perjuicio de que como le señalé es necesario conocer toda la sentencia y ahí recién analizar cuáles son los caminos o la postura que va a tomar la fiscalía frente a dicha sentencia. ¿Pero en la última instancia entiendo sí? Miren, no hay instancias como el recurso de anulidad hay otras vías extraordinarias que no dicen relación directamente con la anulación del juicio pero como le insisto, lo importante en este momento que recién conocimos el veredicto es conocer la sentencia definitiva y allí analizar los fundamentos que tiene el tribunal para desvirtuar nuestra prueba que como le dije, nos parece que es una prueba bastante contundente y el tribunal va a tener que hacerse cargo de cada una de nuestras pruebas para desvirtuarla. Este no termina acá, entendiendo que Daniel Melinado estaba acusado como coautor falta directamente ubicar al presunto autor de los disparos. Por cierto, la investigación continúa, este juicio decía relación únicamente con un coautor y la investigación sigue abierta respecto del autor principal y posibles coautores. Entiendo que está identificado, eso sí, está en la clandestinía, al menos para la fiscalía. La acusación, la misma acusación señala como autor ejecutor a otra persona y esa persona efectivamente no se encuentra, no ha comparecido al proceso. ¿No ha sido posible su ubicación? ¿Hay órdenes de detención en su contra? ¿Se han hecho trabajos? Sí, tiene otras órdenes de detención pendientes. Cabe ser presente que en el lugar y desde muy temprano se desplegó un fuerte contingente policial de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de la Prefectura de Mayeco, con al menos tres vehículos blindados, un carro lanzaaguas y otro carro de apoyo. Sin embargo, no se registraron incidentes en las afueras del tribunal. Y en horas de la noche de este martes, una persona de 40 años, identificada como Carlos Antonio Molina, que se quitó la vida en su domicilio ubicado en calle 2 Oriente, 399 de la Villa Huequén. Francisco Moncada, que es subprefecto de la Policía de Investigaciones de Angol, se refiere a esta lamentable situación. Sí, dentro de los procedimientos que hemos tenido, lamentablemente ayer a eso de las 11 de la noche se nos llamó que había una persona aparentemente sin vía en el sector Huequén de esta ciudad, motivo por el cual detectives de esta brigada concurren al sector Huequén y llegaron a un domicilio particular en el cual acreditan que efectivamente había sido el cuerpo sin vía de una persona, la cual pendía desde un vínculo adosado al cuello, específicamente en el comedor del inmueble. Se le realizó la inspección al cadáver, no se encontraban lesiones atribuibles a terceras personas, no obstante presentaba un vínculo, un círculo equimoso, erosivo en el cuello, el cual guardaba completa relación con el vínculo empleado. Se conversó también con familiares y ellos señalan de que la persona de 40 años que tenía, un hombre jefe de hogar, no tenía mayores problemas de salud ni tampoco psicológico, sin embargo hace varios días se encontraba sin trabajo y presumen ellos, la familia que aparentemente haya sido una causa detonante en la toma de quitársela a ella. Y bien, llegamos al término de esta noticia, de estas informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Le invitamos también para que estas informaciones las pueda ver a través de nuestra página web www.canalsincuancol.cl Es todo, gracias. Gracias.